Bienvenidos a Los Meñiques en la Casa You're the Kids Play Y Los Meñiques en la Casa La Risa de las Vocales El Palacio, el Palacio del Rey Número No Se engalana, se engalana con una linda roma Pasen más mosa Las vocales, las vocales son invitadas De honor Y el Rey cuenta chistes blancos Y uno que otro de color Pa' que vean sus invitados Que hoy está de buen humor Y así se ríe la A, ja, 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 ja Y así se ríe la I, je, 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 je Pero ríe más la I Porque se parece a mí Y así se ríe la U, jo, 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 jo Pero no ríe la U Porque no ríe la U Porque el burro ríe más que tú Los Meñiques en la Casa El Palacio, el Palacio del Rey Número No Se engalana, se engalana con una linda reunión Las vocales, las vocales son invitadas de honor Y el Rey cuenta chistes blancos y uno que otro de color Pa' que vean sus invitados Pa' que vean sus invitados Que hoy está de buen humor Y así se ríe la A, ja, 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 ja Y así se ríe la E, je, 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 je Pero ríe más la I Porque se parece a mí Y así se ríe la U, jo, 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 jo Pero no ríe la U Porque no ríe la U Porque el burro ríe más que tú Y así se ríe la A, ja, 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 ja Y así se ríe la E, je, 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 je Pero ríe más la I Porque se parece a mí Y así se ríe la U, jo, 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 jo Pero no ríe la U Porque no ríe la U Porque el burro ríe más que tú Si te gustó este video No te olvides de darnos tu like Y suscribirte a nuestro canal Ya que estaremos subiendo Muchos videos como este Síguenos en todas nuestras redes sociales Para que nos cuentes Cuál fue tu parte favorita O qué otro video te gustaría ver Y gracias a todos los que participaron En este video Por acá también les dejamos sus redes Para que los vayan a seguir Nosotros somos Los Miñiques de la Casa Los Miñiques de la Casa Adiós Adiós Adiós